Muchas gracias, señora Presidenta. En la noche de hoy me voy a referir al espacio que se adecuó atrás del Estadio Silvestro Estadio Grandón, el Estadio de Fútbol, en la cual quedó muy lindo. Voy a proponer que esa calle que pasa por atrás del Estadio pueda hacerse una peatonal. Por el hecho de que ahí la gente que pasaba en vehículo tiraba los residuos y se formaba un basurero que quedaba feo, no era habitual que atrás del Estadio se forme un basurero. Ahora que está todo prolijo y está todo limpio, se podría de parte de la Intendencia poner unas barreras para que no pasen los vehículos y así no puedan tirar la basura allí que se tiraba. Ahora, como ustedes pueden ver en la foto, está prolijo, está precioso, en la cual los atletas que están en el estadio pueden hacer diversas actividades, entrenarse ahí y sería propicio que se mantuviera de la forma que se ven en la foto. Para eso pienso yo, en mi humilde opinión, que no se tendría que dejar acceder más al vehículo para que tiren sus residuos en esa zona. Así que solicito que ahí se pueda transformar esa calle en una calle peatonal. Quiero que mis palabras pasen a la Comisión de Obras de esta Junta y al Ejecutivo Departamental. Muchísimas gracias, señora Presidenta.